¡Rexa Moreno! ¡Rexa Moreno! ¡Cumbradito! Para la gestión 2020-2022 Nuestros pasantes Sichar y Florida ¡Arriba, arriba, conque! Solo tú y yo sabemos la historia ¿Cómo nació la morena de la zona norte? 50 años acaso es poco Hoy brindaremos salud, salud Solo tú y yo sabemos la historia ¿Cómo nació la morena de la zona norte? 50 años acaso es poco Hoy brindaremos salud, salud Paristurú, Coyiturú Son tradiciones de esta riqueza Zamancha y Lungoyana En Corte en la capital Solo tú y yo, mi amor Sabemos la historia de nuestra morena de la zona norte Solo tú y yo, mi amor Solo tú y yo sabemos la historia ¿Cómo nació la morena de la zona norte? Solo tú y yo sabemos la historia ¿Cómo nació la morena de la zona norte? 50 años acaso es poco Hoy brindaremos salud, salud Paristurú, Coyiturú Son tradiciones de esta riqueza Zamancha y Lungoyana En Corte en la capital Paristurú, Coyiturú Son tradiciones de esta riqueza Zamancha y Lungoyana En Corte en la capital Así es 50 años De nuestra querida morena de la zona norte Sin llorar Ese pasito compadre ¡Ese pasito compadre! ¡Que suenan esas matricas! Así es Así es ¡Que suenan esas matricas! ¡Que suenan esa matricias! ¡Que suenan de la zona norte! ¡Que suenan las matricias! Gracias.